Una de las grandes batallas que dio mi papá conmigo es que yo aprendiera a reírme de mí misma. Y me dijo, porque yo era como seria, como tímida, pero al mismo tiempo intensa. Y mi papá sentía que ahí había un peligro en cómo vivir la vida cuando tú te tomas demasiado en serio. Y entonces él se preocupó mucho que yo aprendiera a reírme de mí misma. Y la verdad es que fue, sí me costó yo creo, pero al final es parte natural de mí. Y yo eso se lo agradezco enormemente porque yo siento que la vida con humor es otra cosa. Sí, cuando nos reímos de nosotros, de nosotros mismos, incluso la mala onda, lo que puede pasar externo, tampoco nos afecta. Porque si uno es capaz de reírse de uno mismo, el resto es lo mismo. Pero ¿qué le pasaba?